En esta lección vamos a trabajar con la sobrecarga de los operadores unuarios, como son el más más, el menos menos, para el incremento y decremento, más igual y menos igual, también vamos a trabajar con la sobrecarga de los operadores de igualdad, como es la igualdad y la desigualdad. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a esta lección en la cual vamos a seguir aprendiendo acerca de la sobrecarga y en esta ocasión nos vamos a concentrar un poco inicialmente en la sobrecarga de los operadores unuarios, estos operadores van a ser aquellos que únicamente necesitan de un operando para poder trabajar. ¿Qué tipo de operadores vendrían a ser estos? Bueno, el operador de incremento, el operador de decremento, aquí los tenemos, más más y menos menos, son operadores que únicamente necesitan de un operando. Aquí lo podemos ver, el más más únicamente necesita un operando, igual menos menos, también requiere únicamente de un operando. Realmente es muy sencillo llevar a cabo este tipo de acciones, entonces vamos a ver el código. Bueno, vamos a continuar trabajando con el código de la lección anterior, entonces ya tenemos todo esto, las sobrecargas anteriores y vamos a concentrarnos en las sobrecargas nuevas. ¿Cómo vamos a llevar a cabo esto? El asunto es muy sencillo. Tenemos nuevamente que indicar que el acceso es público, vamos a utilizar el modificador static. Ahora, este operador obviamente nos va a regresar un objeto de determinado tipo. Como nosotros estamos llevando a cabo las sobrecargas en la clase C imaginario, entonces el objeto que nos va a regresar es un objeto de tipo C imaginario. Aquí lo tenemos. Luego colocamos operator para indicar que lo que viene a continuación es la sobrecarga de un operador y el operador que deseamos sobrecargar, que en este caso es el operador más más. Aquí está. Luego, este operador, recuerden que va a utilizar un único operando, que es el operando que se encuentra en el lado izquierdo. Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos como si fuera un parámetro a C imaginario I1 que representa al único operando que trabaja con este operador. En el interior del bloque de código, pues simplemente llevamos a cabo todo lo necesario para lo que vendría a ser el incremento de este tipo de dato. Como estamos trabajando con imaginarios, el incremento lo vamos a manejar incrementando en 1 el valor entero y en 1 el valor imaginario. Entonces, creo una instancia de ese imaginario que se llama temp y simplemente al valor que nos está entrando como operando le incremento 1 a su parte entera y le incremento 1 a su parte imaginaria. Ya que tenemos temp correctamente creado y con los valores que nos interesa, entonces simplemente hago return temp. Lo mismo va a suceder para la sobrecarga del operador de menos menos. Entonces, public static C imaginario operator menos menos, como también es un operador unario, entonces únicamente necesitamos un operando que aquí está. Posteriormente, simplemente hacemos la creación de la instancia con los valores que le corresponden de acuerdo a esta operación de decremento. Simplemente, perdón, de decremento, simplemente estamos decrementando en 1 el valor entero y también decrementando en 1 el valor imaginario. Ya que tenemos el objeto temp correctamente construido, pues ya hacemos el return de temp para que el exterior reciba ese número decrementado. Ahora vamos a la parte de main. En main estoy creando dos números imaginarios, im1 y im2. Y vamos a probar estos operadores. Imprimo im1 de manera original, luego incremento im1 y vuelvo a imprimir im1 para que veamos el cambio que tuvo. ¿Qué hacemos después? Tenemos a im2, lo imprimimos en su forma original, llevamos a cabo el decremento de im2 y también lo imprimimos. Con esto vamos a poder constatar que efectivamente se llevó a cabo la parte de incremento y decremento sobre la clase que nosotros construimos. Ahora, aquí tenemos una especie de bono y es que si nosotros ya llevamos a cabo la parte de hacer la sobrecarga del operador de más, entonces el operador más igual y el operador menos igual automáticamente ya quedan sobrecargados. No tenemos que colocar código especial para más igual o menos igual. Pero recuerden, ya tenemos que tener entonces la sobrecarga para el más y la sobrecarga para el menos. Para hacer la prueba de esto, bueno, estoy imprimiendo nuevamente im1 y digo im1 más igual im2. Y aquí lo estoy imprimiendo para que observemos el resultado final. Bueno, vamos a ejecutar este código y aquí tenemos las impresiones. Tenemos la primera impresión de im1 que es 1 más 2i, luego viene la parte del incremento y el resultado es 2 más 3i. Entonces llevó a cabo el incremento de acuerdo a lo que nosotros tenemos. Probamos la parte de im2 con el decremento, entonces la primera impresión de im2, 3 más 4i, decrementamos a im2 y ahora tenemos 2 más 3i. De tal manera que el decremento también está funcionando correctamente. Y por último vamos a ver si es cierto que tenemos de manera automática la sobrecarga del más igual. Ok, entonces estoy imprimiendo im1, que en este momento es 2 más 3i, que fue el resultado de esta operación. Aquí está 2 más 3i y le estamos poniendo más igual im2. Entonces va a sumar im2, tenemos aquí 2 más 2 nos da 4, muy bien, 3 más 3 nos está dando 6 y el resultado es 4 más 6i. Entonces también ya tenemos la parte de la sobrecarga del más igual y de manera similar tendríamos también la sobrecarga del menos igual. Y con esto hemos visto la sobrecarga de los operadores unuarios. Todavía tenemos algo de tiempo para esta lección, entonces vamos a empezar a ver el tema también de la sobrecarga de los operadores de comparación. En este caso, bueno, tenemos el igual, la igualdad, la desigualdad y luego, bueno, vamos a ver el mayor que y el menor que, aunque también ustedes pueden hacer posteriormente mayor que igual o menor que igual. Ok, entonces voy a poner el código del siguiente proyecto, que es una ampliación de lo que ya tenemos acá. Bueno, pues vamos a continuar. Entonces aquí tenemos lo de la sobrecarga del operador menos menos y vamos a ver cómo llevamos a cabo la sobrecarga del operador de igualdad y desigualdad. Lo primero que tenemos que hacer es un override al método equals. Este método equals viene desde object y nosotros le tenemos que hacer un override para colocar en ese método el código necesario para indicar si dos objetos son iguales o no. Veamos entonces cómo lo hacemos. Ponemos public, override, equals va a regresar un booleano, por eso ponemos bool. Si los objetos son iguales, entonces regresa true, si no son iguales, regresa false. Luego tenemos equals y aquí tenemos el objeto contra el cual nos estamos comparando. El equals va a trabajar desde la perspectiva del objeto que está llevando a cabo la comparación. Es decir, yo objeto recibo otro objeto contra el cual me voy a comparar. Si soy igual al objeto contra el cual me estoy comparando, regreso true y si soy diferente, regreso false. Ya una vez adentro de equals, lo primero que tenemos que hacer es verificar si el objeto que nosotros estamos recibiendo pertenece a la clase apropiada para llevar a cabo la comparación. En este caso, la clase C imaginario, ya que yo soy un C imaginario que me voy a comparar contra otro objeto de tipo C imaginario. Si el objeto sí es de la clase adecuada, entonces procedemos a esto. Recuerden que es regresa true, si el objeto es del tipo que estamos marcando acá y regresa false en dado caso de que no lo sea. Como el parámetro que estamos recibiendo en equals es de tipo object, tenemos que hacer un typecast de C imaginario para poderlo utilizar. Por eso estoy creando a temp y temp recibe a object con el typecast de C imaginario, de tal manera que ahora sí podamos acceder a todo lo que sea necesario para llevar a cabo esa comparación. Bueno, llevamos a cabo la comparación de igualdad. ¿Cuándo dos números imaginarios van a ser iguales? Bueno, pues cuando su parte imaginaria y su parte entera sean iguales. El código aquí está súper simple. If imaginario es igual a temp imaginario y entero es igual a temp entero. Es decir, si mi número imaginario es igual al imaginario que me pasaron como objeto compalar y mi parte entera es igual a la parte entera del objeto que me pasaron para compalar, regreso true. En dado caso de que no se cumpla esto o no se cumpla esto, bueno, pues simplemente hacemos un return false y ya con eso indicamos si el objeto fue igual o el objeto fue diferente. Una vez que equals ha sido resuelto, ya tenemos su override, entonces ahora sí procedemos a la sobrecarga del operador de igualdad y del operador de desigualdad. Un punto importante y es que ustedes cuando sobrecarguen el operador de igualdad, forzosamente también tienen que sobrecargar el operador de desigualdad y viceversa. Miren, voy a comentar este código. Y si comento este código me marca un error. Ese error me dice que es requerido que también se lleve a cabo la sobrecarga del otro operador. Ok, regreso el código tal y como estaba y aquí tenemos la sobrecarga. Como el operador de igualdad es un operador binario, necesita de dos operandos, el izquierdo y el derecho y lo mismo sucede con el de desigualdad. La operación ya va a ser muy sencilla porque ya tenemos equals con el override, entonces simplemente hago return de i1.equals i2. Y esto ya nos va a regresar true o false, el cual es lo que regresa también la sobrecarga de este operador. Y en el otro caso, bueno, simplemente como es el operador el que nos va a decir si son diferentes, pues utilizo una negación que me niega lo que me regrese el equals. Y con eso nosotros resolvemos la sobrecarga de estos dos. Ahora vamos a program para ver cómo lo podemos probar. Ya estamos aquí en program, estamos en main, estoy creando tres imaginarios, uno que tiene 1,2, 3,4 y otro que tiene 1,2. Entonces llevo a cabo la parte de la comparación if, el imaginario 1 es igual al imaginario 3, me va a imprimir, son iguales. Y luego si el imaginario 2 no es igual al imaginario 1, me va a imprimir, son diferentes. Bueno, pues vamos a llevar a cabo la prueba de este código. Y que me pone, me pone son iguales y luego son diferentes. Con lo cual ya estamos comprobando que se está llevando a cabo adecuadamente la sobrecarga de los operadores de igualdad y también de desigualdad. Y esto desde luego lo pueden hacer para sus propias clases. Entonces si están haciendo una aplicación de televisiones, pueden hacer la sobrecarga de estos operadores para comparar si dos televisiones son iguales o si esas dos televisiones son diferentes o lo que sea que ustedes necesiten. Ya pueden llevar a cabo compilación entre los objetos. Nada más el punto es que aquí en equals coloquen la regla de compilación de esos objetos de acuerdo a lo que ustedes estén necesitando.